El centro del gremio municipal va a ser el paro sin concurrencia a los lugares de trabajo donde nos vamos a concentrar a las 10 de la mañana en la plaza Pringles y vamos a movilizar por el centro de la ciudad los trabajadores municipales en una clara señal de disgusto, de desacuerdo con este modelo nacional que propone el gobierno. Fundamentalmente hacemos hincapié en la aprobación del presupuesto. Un presupuesto que trae más ajuste, más impuesto a las ganancias, menos educación, menos presupuesto para salud y bueno, expresar nuestro desacuerdo con este modelo nacional. ¿Hay alguna posibilidad de un repunte económico del país si se sigue con este modelo? No, creo que aquí se ha explicado. Son 700.000 millones que van a ir destinados a la reestructuración de la deuda externa. O sea que acá se vota un presupuesto para ver cómo pagamos la deuda, no para ver el crecimiento de la población, el bienestar de los que más necesitan o la demanda social como la cubrimos. Sino es ver cómo aprobamos un presupuesto en función a que cierren las cuentas con el Fondo Monetario Internacional. Y en esto, lógicamente, va a tener la oposición de todos los trabajadores. Comúnmente nosotros hacemos concentración frente al sindicato, movilizamos corrientes, calle Córdoba, San Martín, San Luis, y bueno, recorremos todo lo que es el centro y después, desde la mañana temprano, empezamos a cortar los accesos a todos los grandes supermercados. ¿Cómo está justamente el panorama económico? ¿Hay preocupación por el cierre de locales comerciales? No solo, o sea, acá lo que se vislumbra claramente es que el mercado interno está totalmente afectado. ¿Qué significa eso? Bueno, que el poder adquisitivo de los trabajadores que sostienen la economía de la Argentina, está totalmente afectado desde el punto de vista que ha perdido en los últimos 60 días un 30% de poder adquisitivo relacionado, no con las cosas que el INDEC nos vende, sino de las cosas de primera necesidad.